Daenerys. La tierra era rojiza, reseca, muerta y costaba mucho encontrar madera buena. Los forrajeadores regresaron con tan solo álamos pequeños y retorcidos, arbustos y gavillas de hierba parda. Tomaron los dos árboles más rectos, les cortaron las ramas, les quitaron la corteza, los abrieron en dos a lo largo y dispusieron los troncos en forma de cuadrado. Rellenaron la parte central de paja, maleza, restos de corteza y atos de hierba seca. Racaro eligió un semental de los pocos que les habían quedado. No era ni mucho menos como el de Caldrogo, pero en realidad pocos caballos estaban a su altura. Agu lo llevó al centro del cuadrado, le dio de comer una manzana arrugada y lo mató en un momento, con un golpe de hacha entre los ojos. Mirri más dur atada de pies y manos observó los preparativos con los ojos negros, intranquilos. No basta con matar un caballo, dijo a Dani. La sangre sola no vale de nada. No conoces las palabras del hechizo ni tienes el talento necesario para averiguarlas. Crees que la magia de sangre es un juego de niños. Me llamas Maegi como si fuera una maldición, pero en realidad significa sabia. Eres una chiquilla con la ignorancia de una chiquilla. No importa qué intentes, no te saldrá. Quítame estas cuerdas y te ayudaré. Estoy harta de los rebusnos de la Maegi, le dijo Yani a Yogo. El joven empleó el látigo y la esposa del dios se quedó en silencio. Alzaron una plataforma sobre el cadáver del caballo, con los troncos de los árboles más pequeños y las ramas rectas de los grandes. Colocaron la madera de este a oeste, del sol naciente hacia el poniente. Sobre la plataforma apilaron los tesoros de Khal Drogo. La gran tienda, los chalecos pintados, los arneses y sillas de montar. El látigo que le había regalado su padre. El harak con que había matado a Khal Hago y a su hijo. Un potente arco de hueso dragón. Hago quería añadir las armas de los jinetes de sangre de Drogo. Le habían entregado a Dani el día de su boda, pero ella se lo impidió. Son mías, dijo, y me las voy a quedar. Echaron otra capa de maleza sobre los tesoros del Khal y por encima más atos de hierba seca. Cuando el sol se acercaba a su cenit, Ser Jorah Mormont se la llevó aparte. —Princesa, empezó. —¿Por qué me llamas así? replicó Dani. Mi hermano Viserys era vuestro rey, ¿no? —Sí, mi señora. —Pues Viserys está muerto. Yo soy su heredera, la última de la casa Targaryen. Todo lo que fue suyo es ahora mío. —Mi reina, dijo Ser Jorah al tiempo que hincaba una rodilla en la tierra. —Mi espada fue suya, Daenerys, y ahora le pertenece a usted. Igual que mi corazón que nunca fue de su hermano. Solo soy un caballero. No puedo ofrecerle nada más que el exilio. Pero le suplico que me escuche. —Olvide a Khal Drogo. No estará sola. Le prometo que nadie la llevará a Vazotraca menos que lo desee. —No tiene que formar parte del Dosh Kalen. Venga conmigo al este. —G.T. Kart. El mar de Jade. A Shai de la sombra. Veremos maravillas que nadie ha visto todavía, y beberemos los vinos que los dioses quieran servirnos. Por favor, Khalesi, sé lo que pretendes. No lo hagas, por favor. —Es necesario, le dijo Dani. Le acarició el rostro con cariño y tristeza. —No lo comprendes. —Comprendo que lo amaba. La voz de Ser Jorah estaba ronca de desesperación. —Yo también amaba a mi esposa, pero no morí con ella. —Usted es mi reina. Mi espada es suya. Pero no me pida que me quede mirando mientras sube a la pira de Drogo. No quiero verla arder. —¿Eso es lo que temes? —Dani le dio un ligero beso en la amplia frente. —No soy tan chiquilla, mi dulce caballero. —¿Entonces no quieres morir con él? ¿Me lo juras, mi reina? —Te lo juro, dijo ella en la lengua común de los siete reinos que eran suyos por derecho. —El tercer nivel de la plataforma era un entremado de ramas de grosor de un dedo, cubiertas con hojas y ramitas secas. Lo dispusieron de norte a sur, del hielo al fuego, y colocaron sobre él cojines blandos y sedas de dormir. Cuando terminaron, el sol descendía ya hacia el oeste. —Dani llamó a todos los dothrakis apenas quedaba un centenar. Se preguntó con cuántos habría empezado Aegon, pero no tenía importancia. —Ustedes son mi calazar, les dijo. Veo los rostros de esclavos. Yo los libero. Quítense los collares. Márchense si lo desean. Nadie les hará daño. Si se quedan, será como hermanos y hermanas, como esposos y esposas. Los ojos negros la miraron cansados, inexpresivos. —Veo a los niños y a las mujeres, los rostros arrugados de los ancianos. Yo era una niña ayer. Hoy soy una mujer. Mañana seré una anciana. Y a cada uno de ustedes les digo esto. Entréguenme sus manos y sus corazones y siempre tendrán aquí un lugar. Se volvió hacia los tres jóvenes guerreros de su casa. —Yogo, a ti te entrego el látigo con mango de plata que fue mi regalo de novia, y te nombro Ko, y te pido tu juramento de que vivirás y morirás como sangre de mi sangre, de que cabalgarás a mi lado y me librarás de todo mal. Yogo tomó el látigo que le tendía, pero parecía confuso. —¡Jalesi! —dijo titubeante. —Las cosas no son así. Para mí sería una vergüenza ser el jinete de sangre de una mujer. —¡Hago! —siguió Dani sin prestar atención a las palabras de Yogo. —Si vuelvo la vista atrás, estoy perdida. A ti te entrego el arco de hueso dragón que fue mi regalo de novia. Era de doble curva, brillante, negro, exquisito, más alto que ella. —Te nombro Ko y te pido tu juramento de que vivirás y morirás como sangre de mi sangre, de que cabalgarás a mi lado y me librarás de todo mal. —¡No puedo pronunciar esas palabras! —dijo Ago mientras aceptaba el arco con la mirada baja. —Sólo un hombre puede dirigir el calazar y nombrar a un Ko. —¡Rakaro! —dijo Dani dándole la espalda a Ago. —¡Para ti será el gran Arak que fue mi regalo de novia! Con su empuñadura y su hoja con incrustaciones de oro, a ti también te nombro Ko, y te pido que vivas y mueras como sangre de mi sangre, cabalgando a mi lado y librándome de todo mal. —¡Eres la Khaleesi! —replicó Rakaro al tiempo que tomaba el Arak. —Cabalgaré a tu lado hasta Vazdotrak, bajo la madre de las montañas, y te libraré de todo mal hasta que ocupes tu lugar entre las ancianas del Dosh Galen. No puedo prometerte otra cosa. Dania sintió con tanta tranquilidad como si no hubiera oído la respuesta, y se volvió hacia el último de sus campeones. —Ser Jorah Mormont —dijo—, el primero y el mejor de mis guerreros. Para usted no tengo regalo, pero le juro que algún día le entregaré una espada como el mundo no ha visto, forjada por dragones con acero valyrio, y también le pido su juramento. —¡Lo tiene, mi reina! —dijo Ser Jorah arrodillándose y poniendo la espada a sus pies. —Juro servirle, obedecerle, morir por usted si fuera necesario. —¡Suceda lo que suceda! —¡Suceda lo que suceda! Se atendrá ese juramento, y rezo porque nunca lamenté haberlo pronunciado. Lo ayudó a ponerse en pie y se puso de puntillas para besar los labios del caballero. —Es el primero de la guardia de la reina. Al entrar en la tienda, sentía los ojos del calazar clavadas en ella. Los dothrakis murmuraban. Le lanzaban extrañas miradas de soslayo con sus ojos almendrados. Dani se dio cuenta de que la tomaban por loca. Quizá lo estuviera. No tardaría en averiguarlo. —Si vuelvo la vista atrás, estoy perdida. El agua del baño estaba casi hirviendo cuando Erie la ayudó a entrar en la bañera. Pero Dani ni siquiera parpadeó. Le gustaba el calor. La hacía sentir limpia. Shiki había perfumado el agua con los aceites que había encontrado en el mercado de Buzzsprout. Y despedía un vapor aromático. Doria le lavó el cabello y se lo peinó para deshacer todos los nudos. Erie le frotó la espalda. Dani cerró los ojos y se dejó envolver por el olor y el calor del agua. Sentía como la calidez la empapaba. La laceración entre los muslos. Cuando penetró en ella, se estremeció y el dolor y la rigidez parecieron disolverse. Flotó. Cuando estuvo limpia, las doncellas la ayudaron a salir del agua y la abanicaron para secarla. Mientras Doria le cepillaba el pelo hasta que le cayó sobre la espalda como un río de plata líquida. La perfumaron con flor especia y canela. Un toque en cada muñeca, tras las orejas, en los pezones de los pechos llenos de leche. La última gota fue para el sexo. El dedo de Erie fue ligero y fresco como un beso de amante al deslizarse entre sus labios. Dani las despidió a todas para preparar a Khal Drogo para su cabalgada final a las tierras de la noche. Le lavó el cuerpo y le cepilló y aceitó el pelo recorriendo por última vez los mechones con los dedos y sintiendo su peso, recordando la primera vez que lo había tocado la noche de su boda. El pelo de Drogo jamás había sido cortado. ¿Cuántos hombres morían sin que les hubieran cortado el pelo jamás? Hundió la cara en la cabellera y aspiró hondo la fragancia oscura de los aceites. Olía a hierba y a tierra cálida. A humo, a semen, a caballos. Olía a Drogo. Perdóname, sol de mi vida, pensó. Perdóname por todo lo que he hecho y por lo que he de hacer. Pagué el precio, mi estrella. Pero era alto, demasiado alto. Dani le trenzó el pelo, le puso en los bigotes los anillos, los anillos de plata y le colgó las campanillas una por una. Muchas campanillas de oro, de plata y de bronce. Campanillas para que sus enemigos lo oyeran acercarse y el miedo los debilitara. Lo vistió con poelainas de crín y botas altas. Le puso un cinturón de pesados medallones de oro y plata. Colocó un chaleco pintado en torno al pecho herido. Un chaleco viejo y descolorido. El preferido de Drogo. Para sí eligió unos pantalones amplios de seda de arena, sandalias atadas hasta media pierna y un chaleco como el de Drogo. El sol se ponía ya cuando los llamó para que trasladaran el cadáver a la pira. Los dos traquis observaron en silencio como Yogo y Ago los sacaban de la tienda. Dani iba tras ellos. Lo tendieron sobre sus cojines y sedas, con la cabeza apuntando en dirección a la madre de las montañas, muy lejos al noreste. ¡Aceite! ordenó. Y le llevaron las jarras y las vertieron sobre la pira, empapando las sedas, las ramas y los atos de hierba seca hasta que el aceite goteó entre los troncos de abajo y el aire estuvo impregnado de su fragancia. ¡Traigan los huevos! les ordenó Dani a las doncellas. En su tono de voz había algo que hizo que se apresurasen en obedecer. Ser Jorah la tomó por el brazo. Mi reina, los huevos de dragón no le servirán de nada a Drogo en las tierras de la noche. Es mejor venderlos en Asshay. Venda uno y podrá comprar un barco para volver a las ciudades libres. Venda los tres y será una mujer rica el resto de su vida. No me los entregaron para que los vendiera, replicó Dani. Ella misma trepó a la pira para colocar los huevos en torno a su sol y estrellas. El negro junto al corazón, bajo el brazo. El verde junto a la cabeza, rodeado por su trenza. Y el de color crema y oro, abajo entre las piernas. Dani lo besó por última vez y sintió el dulzor del aceite en los labios. Al bajarse de la pira, advirtió que Mirri Masdur la miraba. —¿Estás loca? —le dijo con voz ronca a la esposa del dios. —¿Tan lejos anda la locura de la sabiduría? —preguntó Dani. —Sher Jorah, tráigala a Maegui. Átela a la pira. —¡Hala! —Mi reina, no, escúcheme. —Haga lo que le digo. El caballero siguió titubeando hasta que la rabia de Dani estalló. —¿Juraste obedecerme pasar a lo que pasara? —¡Racaro, ayúdalo!